El rostro de este delincuente era conocido para los serenos de Ventanilla. Reinaldo Capcha Crisóstomo, solo una semana antes, había sido capturado junto a tres cómplices luego de robar varias viviendas en Pachacútec y nuevamente estaba libre. El 22 de marzo, Serenazgo del Distrito capturó a una banda de robacazas que eran el terror de la zona. Más de una decena de víctimas llegaron a la comisaría para denunciarlos. Sin embargo, la fiscalía dejó libre a Capcha y este, junto a un cómplice, el último sábado, volvió a ser intervenido por Seguridad Ciudadana cuando intentaba ingresar a una casa en el alentamiento humano Carlos García Ronceros. Tras una intensa persecución, fue detenido. Porque la policía nos dicen que ellos no tienen la culpa, que ellos hacen su trabajo, los envían a los fiscales y los fiscales son los que los sueltan. Agradecemos profundamente a los Serenazgos, agradecemos al señor alcalde de la municipal Ventanilla, Omar Marcos, también a la Policía Nacional. Los vecinos exigieron al Ministerio Público que estos delincuentes, por ser reincidentes, sean puestos tras las rejas. Gracias por ver el video.